Tenemos una línea de acción que es, creamos el año pasado una comisión de género y diversidad que yo presido como vicepresidenta y que depende del directorio, porque el directorio le da la máxima importancia y que tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Tiene que ver también con un concepto que habrán escuchado y que en el mundo, en el primer mundo y que también estamos desarrollando en Uruguay, que tiene que ver con las empresas felices. Tiene que ver con que si nosotros tenemos, si un funcionario siente, en este caso tenemos aquí representados todos los funcionarios de nuestras sucursales y vinieron todas las agencias, se trasladaron hasta acá, de San Ramón, de otras localidades, agencias del banco. Pero se enmarca, les decía, dentro de este concepto, que si un funcionario siente bienestar con su trabajo, si se siente autorrealizado con la tarea que desempeña, si siente un propósito por el cual está alineado, entonces esa persona produce mejor. Y si produce mejor, está más feliz y por lo tanto produce mejor. Y eso le genera más ganancia a nuestra empresa, pero además de producir mejor, se siente feliz. Entonces creemos que eso es algo sumamente importante, porque creemos además, en el caso mío, como vicepresidenta, integrante del gobierno, creemos que si estamos sembrando esta semillita, que es parte de nuestro rol, que es trabajar para tener ciudadanos más prósperos y más felices. Y además de eso, nosotros somos una empresa que vendemos servicios. Entonces, esta empatía que queremos generar entre nuestros propios funcionarios, de tal manera que se escuche de la misma voz, que la voz de la mujer, que la voz del afrodescendiente, que si yo, la voz de la persona que es discapacitada, si todas las voces dentro del banco son escuchadas de la misma manera, es cuando se trabaja mejor y se siente más motivado, nuestros clientes también son diversos. Entonces, si nosotros generamos nuestra empatía entre nosotros mismos, vamos a poder comprender mejor a los clientes y vamos a poder seguramente atendernos mejor. Hoy acá hubo una participación muy importante, pero hubo un intercambio muy importante. Entonces, un funcionario nos comentaba con que se encontró que estaba atendiendo a una persona que era una mujer, pero que en la cédula le aparecía el nombre de que era un varón. Entonces, que él rápidamente se dio cuenta y le preguntó, bueno, a ver, ¿cómo querés que te llame? O sea, un trato que es lo que nosotros queremos.